18 minutos pasan de las 11 de la mañana, 20 grados es la temperatura en la ciudad de Mendoza y como te comentábamos, ayer hablamos con Mario Gutiérrez que rompió el récord hizo un récord de 24 horas dando vuelta a la pista en Mendoza y dijimos, bueno, ¿qué otro récord tenemos? ¿qué otras cosas tenemos? bueno, en Argentina debemos tener un montón de récords y para eso estamos en comunicación telefónica con Emilio Escoto el argentino que dio la vuelta al mundo dos veces en moto 10 años, 2 meses y 19 días por más de 250 países son hoy un récord Guinness ¿cómo te va Emilio? Buen día buen día Nico, ¿qué tal? Buen día a toda la gente de Mendoza ¿estás en la moto ahora todavía o estás en tu casa tranquilo? no, ahora estoy tranquilo viendo a Del Potro difícil bajarse de la moto después de tanto tiempo no, 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 tú sabes que en realidad yo viajo todo el año desde abril hasta noviembre porque justamente vendo viajes sale a distintos países del mundo en moto así que bueno, estoy prácticamente nueve meses sentado en dos ruedas ¿hace cuántos años ya? y esto comenzó en 1985 cuando partí un 14 de enero a las 6 de la mañana desde Buenos Aires con 300 dólares sin equipo de moto, en aquel entonces no había nada en Argentina pero en pos de un sueño que había forjado desde muy chiquito un sueño que cuando tenía 6 años, 7 años le había dicho a mi madre que iba a dar la vuelta al mundo que iba a conocer, no sabían qué, por supuesto a esa edad pero que iba a conocer el planeta Tierra donde vivía y bueno, finalmente el 14 de enero a 85 partí me llevó 10 años recorrer 280 países la idea era ir a todos los lugares donde viviera un ser humano países, territorios de ultramar, islas, atolones y bueno, siempre con la moto, con la misma moto que hoy en día está en un museo en Estados Unidos y así recorrí 735.000 kilómetros 735.000 kilómetros, la moto que se fue renovando obviamente la tuviste aquí cambiando prácticamente toda porque no debe haber aguantado eso no, no, la moto es la misma la moto es que es súper famosa la conocida Princesa Negra fue siempre la misma moto con la que partí desde acá desde Argentina o sea, jamás se cambió y por eso justamente está en un museo y por eso esa misma moto junto con la historia es lo que sale desde hace este año, bueno, se cumplieron 20 años en el libro Guinness de los récords con fotos y todo, ¿no? o sea, ahí si la gente ve el libro Guinness incluso el de este año ahí está la foto de la moto inclusive la compañía Honda conmemoró tu viaje alrededor del mundo y hay fotos muy buenas, increíbles Black Princess 2 le dicen también a la moto bueno, la, la, dijiste bien la compañía Honda o sea, American Honda Honda de Estados Unidos sí allá se dice Honda Honda como ya pronuncian la H ellos hicieron una conmemoración de lo que fue la Vuelta al Mundo en el año 2005 regalándome y fabricando una moto una moto especial una moto que se hizo incluso se diseñó me preguntaron a mí yo hice un diseño sobre la moto un poquito más deportiva con algunos cambios y esa moto entonces se bautizó como Princesa Negra 2 esa moto está en exhibición también en realidad está en exhibición en Honda Estados Unidos ¿no te la dejaste? esa no o sea, me la regalaron la transformamos hice un viaje como gran ellos me nombraron en el año 2005 gran mariscal de Honda Estados Unidos donde se hace todo un evento donde van 150.000 motos luego la devolví pasó a un museo y me regalaron otra con la cual también la modifique y esa sí me la dejé ahora qué guacho lo ya aquí te hacen un regalo y para que lo dejarlo en su propio museo no, bueno me hicieron dos porque después me dieron otra me hace acordar a Homero Simpson cuando le regala a Marsh una bola de bowling que dice Homero Simpson o sea muchachos déjenle la moto por favor todo en un museo lo tienen ahora no, bueno está con mi nombre está con mi nombre con la banderita argentina tu amor con la moto nace cuándo con las motos una buena pregunta no, para nada tú sabes que yo de la moto nada que ver nunca había tenido moto nunca había andado no tenía ni siquiera amigos que tuvieran moto y ni sabía la idea siempre era la vuelta al mundo pero en qué y cómo era la pregunta claro que me hacía año tras año hasta que un día un día un amigo mío un visitador yo era visitador médico médico de Pfizer en aquel entonces y un amigo me dice me compré una moto yo ya tenía 25 años jamás había pensado siquiera en una moto y lo acompañé al concesionario y ahí vi por primera vez las motos y entonces acercándome al mostrador del vendedor había un póster debajo del vidrio de la moto que luego fue la mía que decía el mundo es suyo en dos ruedas y ahí dijiste y ahí me di cuenta a la pregunta de en qué ahí dije en moto no la podía comprar muy bueno muy bueno o sea toda tu vida soñaste con dar la vuelta al mundo se lo habías dicho a tu vieja desde chiquitito y viste el anuncio un aplauso para los de marketing también de Honda que le pusieron el eslogan perfecto podría haber sido Yamaha o cualquier otra fueron los de Honda y ahí te compraste la moto ese día no cómo fue cómo empezaste pregunté le pregunté el precio y cuánto vale le pregunto al vendedor poniendo el dedo en el póster y el vendedor me dice no 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 ahora te regalo uno no te hagas problema pensando en el póster no se ve que no pintaba yo como que era un comprador de una moto que en ese entonces costaba una fortuna era 1980 era la época de Martínez de Hoz y bueno y al final yo no tenía dinero para comprarla ni remoto no tenía un Fiat 600 usado que iba a tener uno de estos juguetes carísimos pero durante una semana insistiendo volví y volví y volví hasta que hablé con el dueño del concesionario me la financió pensando que se iba a quedar con lo poco que podía pagarle yo más la moto después y a los tres meses cayó el gobierno el dólar se disparó la eterna historia de nuestro país así que de 170 pesos el dólar pasó a costar 4.500 yo seguía cobrando un falso el mismo sueldo y la moto me salió gratis claro porque a ver sacando cálculos la cuota te quedó regalada me quedó el valor de la cuota de una moto que en ese entonces costaba me acuerdo como si fuese hoy costaba 16.000 dólares y además el dueño me agregaba 10.000 dólares de más de interés pasó a costar 26.000 dólares en aquel entonces y la cuota me quedó lo mismo que cuesta hoy en día un paquete de cigarrillos o sea la suerte estaba de tu lado para quien recién enciende la radio y está escuchando Metro Mendoza le contamos que estamos hablando con Emilio Escoto que récord Guinness por haber dado vuelta al mundo dos veces y recorrer 250 países y no sé cuántos 700.000 kilómetros en moto una locura que arrancó así como como estabas destinado a eso porque tu sueño siempre había sido dar la vuelta al mundo pero de golpe en un aviso de onda te das cuenta que iba a ser en moto que te sale regalada o sea aparte aceptaste unos intereses medio de usureros porque si la moto salía a 16.000 dólares y vos aceptaste pagar más 10.000 dólares de intereses la verdad que el dueño del concesionero se quería matar si el dueño del concesionero le faltaba nada más el parche y el gancho nada más claro él duró un año porque al año ese concesionero cerró en aquel entonces muchos concesioneros cerraron y ahí pasaste como tu dijiste era el destino estaba marcado el destino muchas cosas en mi vida fueron así por accidente o porque el destino lo tenía escrito yo siempre digo cuando era chiquito y la gente me preguntaba que iba a ser cuando sea grande y yo decía viajero claro entonces la gente me pellizcaba la mesilla no nene no viajero no existe que vas a hacer y yo viajero pero no querido no pensá un poquito bueno lo que yo toda mi vida fui y de lo que vivo es de viajero y claro como siempre lo más importante es tener ese espíritu interno que te marque que te guíe y hacerle caso hacer lo que a uno le gusta y no lo que uno entiende que es por dinero a veces mucha gente entiende la profesión como dinero vos claramente no lo haces por pasión totalmente o sea claro hoy en día obviamente es mi profesión pero que deriva mi profesión deriva en realidad de lo que hice en un momento dado que para todos era una locura que ni me imaginaba con una inocencia total cuando yo partí imagínate en 1985 recién empezábamos con Alfonsín salíamos de los militares en Argentina había seis canales de televisión no existía Google Yahoo LinkedIn todo esto no teléfonos celulares todo esto no tarjetas de crédito la Argentina ni se hablaba de tarjetas de crédito solamente pocos lo tenían GPS no había mapas ibas al Autonomics Club y pedías un mapa y gracias si había alguno malo de Argentina y gracias y bueno me subí a la moto me despedí de mi madre mi hermanita mi hermana mi perra boxer mi sobrinita y partí en un viaje que sabía yo es lo único que sabía dentro de mi enorme inocencia y desconocimientos hay algo que sabía que lo tenía muy arraigado en el corazón y era que iba en pos de lo que realmente yo iba a hacer en la vida o sea iba en búsqueda del camino y de quién Emilio Escoto iba a hacer en la vida en este viaje que no era el de récord ni nada yo ni conocía el libro Guinness siquiera no conocía nada ni esperaba ni esperaba algún día que este viaje se conociera pero durante el viaje bueno comencé a escribir a fotografiar me convertí en fotógrafo en el viaje me convertí en escritor en el viaje y como muchos dicen hoy en día era una especie de Google porque en aquel entonces claro yo escribía mandaba a Europa lo que escribía lo que iba contando que no tenía nada que ver con la moto nunca escribía de aceite en la moto sino de política de religión de los musulmanes de los piratas en Somalia que hoy en día hay películas pero en aquella época bueno me convertí en un corresponsal de la historia del siglo XX sin darme cuenta o sea inocentemente ahora ¿cuánto tiempo duró todo este viaje de 250 países? el viaje fueron exacto fueron 280 países ah 280 países y el viaje duró exactamente desde el 14 de enero de 1985 y terminé mirá que fecha el 2 de abril de 1995 cuando entré a Lobel a la 9 de julio y bueno ahí hubo un desfile impresionante y después bueno y después me recibió el presidente y toda la historia después que se conocen los programas de televisión Sara Jiménez en fin después la historia fue creciendo mira hace muy lindo me gusta que lo sepan hace muy pocos días apareció todavía tantos años después que siguen saliendo cosas un reportaje muy extenso en el periódico The Guardian de Inglaterra donde vuelven a hablar otra vez de esta vuelta al mundo donde en realidad me hacen un reportaje sobre Argentina ahí estuvo muy interesante que ellos me dijeran que hable sobre la natura y sobre los lugares turísticos de Argentina así que apareció con el tema del libro Guinness Record y de la vuelta al mundo y de todo un muy lindo artículo hace poquitos días y sigue saliendo en libros en libros de en Estados Unidos hay un libro para enseñar a leer a los niños chiquitos y con mi historia ahora la verdad que va a ser un récord difícil de igualar 280 países dos vueltas al mundo ha superado no sé pero como vos dijiste empezaste sin querer no era tu idea romper un récord ahora cuando llega la noticia del récord cuando te dicen usted ha roto un récord y queremos que esté en los Guinness y qué sé yo eso fue en el noveno año de viaje o sea ya ya regresando ya de regreso completando los últimos países porque el proyecto se llamaba el proyecto no era solo la vuelta al mundo sino ir a todos los países del mundo no había que dejar ninguno abierto cerrado comunista capitalista en guerra no en guerra había que ir a todo de hecho yo estuve en varios países en guerra con la moto atravesando y me llega en el noveno año justamente desde una revista de Europa donde me avisan ha llegado una carta a la redacción desde Inglaterra desde la organización Guinness diciendo que te están siguiendo y que les interesaría si terminas el viaje hablar contigo porque esto podría ser el más grande récord de la historia en viajes así en moto lo cual es muy raro porque te comento el libro Guinness no es que te busca primero que uno contacta al Guinness uno le dice qué es lo que va a hacer tiene que atenerse a toda una serie de reglamentos regulaciones que es lo que nos contaba ayer el mendocino que rompió un récord también Guinness que nada estaba súper reglamentado cronometrado por 400 personas o sea como que es bastante complejo totalmente totalmente y lo tenés que avisar antes después que tú presentas tu proyecto ellos lo estudian yo la verdad que como no sabía la inocencia era tan gigante ni había pensado en eso pero ellos me contactan y bueno efectivamente termino mi viaje viajo a Inglaterra y voy a Guinness y entonces ahí sí tenemos un par de reuniones donde me pidieron a pesar de que ellos tenían revistas Life National Geographic en aquel entonces mi historia el gran reportage el equipo periódicos de todo el mundo Le Monde South China a pesar de que ellos habían tenido colectado mucha información porque a medida que yo iba pasando salía esto en revistas y periódicos del mundo me pidieron recibitos sí pero no les resultó nada difícil encontrar registros de tu viaje no claro exacto y entonces aprobó el récord que salió por primera vez en 1997 media página con una foto el más grande que le hicieron y yo bueno feliz imagínate el libro Guinness año 97 no me imaginaba que no sabía ni siquiera que los récords en realidad están hasta que alguien los rompe y a vos te hicieron pagar algo porque ayer nos contaba Mario Gutiérrez que a él le quieren hacer pagar por la franquicia no 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 la verdad que nunca escuché algo así jamás o sea el Guinness no te paga pero tampoco te cobra claro porque si te cobrara entonces eso permitiría que al que tiene dinero por ejemplo al que le sobra el dinero podría hacer algo y pagarse un lugar en el libro Guinness si no el libro Guinness es demás si tú entras a la página donde te explican perfectamente que no te cobran jamás nunca te van a cobrar gracias que te regalan un libro cuando o dos y el diploma pero justamente la organización se mantiene teniendo esa frescura teniendo el hecho de que no no puedes comprar tu espacio Emilio cuando venís para Mendoza y estoy siendo todos los días para Mendoza cada vez que me levanto digo vamos para Mendoza tengo un montón de amigos además y algunos que han viajado conmigo en mis viajes yo hago viajes durante el año llevo gente a viajar a Turquía Egipto a África y viajes de dos semanas que es muy lindo ¿no? en moto donde yo preparo todo y claro tengo muchos amigos de Mendoza y siempre estoy diciendo que voy pero no me jodas Emilio que el cruce de la cordillera a Chile que tenemos nosotros es impresionante tú sabes que cuando yo termino mi viaje mi país 280 o sea el último país fue Chile y los carabineros me escoltaron con la sirena la bandera de Chile mira siendo argentinos que raro hasta el túnel y hicieron todo una en Chile una en la cara eran mis últimos kilómetros en un viaje de 735 mil el último país el 280 fue Chile y ahí la primer conferencia de prensa que yo doy en Argentina el primer lugar que toco después de 10 años y 2 meses de haberme ido después de 280 países y más de 700 mil kilómetros ¿qué provincia fue? Mendoza que grande Emilio un aplauso para Emilio bueno cuando vuelvas a Mendoza estás más que invitado para tener una charla más en profundidad sobre todo tu viaje y demás hoy te llamamos para bueno para recordar tu tu récord para recordarte para homenajearte y agradecerte porque la verdad que tenemos a Messi a el Papa y a Emilio Escoto que no lo va a superar nadie dos vueltas al mundo en moto no existe quiere decir que los argentinos cuando nos lo proponemos podemos hacer las cosas bien nos quedamos con él me quedo con esa frase me quedo con esa frase Emilio te agradezco mucho por la entrevista y te mandamos un abrazo grande y avisanos cuando venís para Mendoza abrazos a ti y a todo Mendoza hasta acá la palabra de Emilio Escoto un gran ganador de un récord que más que un es como esa frase chota que todo el mundo dice que no importa el destino importa disfrutar del viaje así arrancó su récord él no pensaba en romper nada él solamente quería disfrutar de recorrer el mundo me quedo con eso yo también 35 minutos pasan de las 11 de la mañana vamos a escuchar un poquitito de música un toma de mano que más me quedó eso se va a escuchar que más otra vez a la vez que más que más que más Gracias por ver el video.